Música Amigos, bienvenidos a un programa más de nuestra serie Menudeando. En esta ocasión vamos a hacer un salmón con una salsa glaseada combinada con balsámico, con salsa soya, jengibre, etc. Una salsa oriental agridulce que va a quedar deliciosa para este salmón y lo vamos a acompañar con unos espárragos con salsa de limón. Bueno, lo primero que tenemos o que les tengo que platicar es del salmón. Yo compré unas piezas de salmón de aproximadamente 120-140 gramos cada una y le pedí al pescadero que le quitara la piel para que dejara las piezas totalmente limpias. Como verán es un salmón fresco, delicioso. El glaseado consta de los siguientes ingredientes. Primero, tenemos aproximadamente media taza de salsa soya. Yo utilizo salsa soya baja en sodio porque por lo general la salsa soya es muy salada. Vinagre balsámico, un toque de sal, le vamos a agregar miel. En este caso es miel de abeja. Esta no la pueden sustituir por miel de maple. Por favor, pónganle miel de abeja que le da un toque muy, muy especial. Unas dos cucharaditas de azúcar moscabado. Y finalmente le vamos a poner, digamos que será una media cucharadita. De media cucharadita o una cucharadita de aceite de ajonjolí. El aceite de ajonjolí va a aromatizar la salsa de una manera extraordinaria. Pero le tiene que poner poquito porque con poquito aromatiza totalmente la salsa. Luego le vamos a agregar ajo picado. En unos, digamos un picado fino. Pero si me interesa que los trocitos de ajo se perciban en la salsa. Lo agregamos. Y por último le vamos a agregar jengibre. Tenemos toda la pieza perfectamente bien limpia. Sin cáscara. Lo que hago es compro, que será una vez cada dos meses, unas raíces de jengibre. Y lo que hago es así como las compro en la bolsa. Le hago un nudo a la bolsa y la meto directamente al congelador. Y cada vez que necesito jengibre pues nada más saco la pieza. Pelo lo que necesito, lo utilizo. Y totalmente el sabor no se altera ni mucho menos. Bueno, ya tenemos la pieza. Y lo que vamos a hacer es rayar un poco de este jengibre. Que será, calculenle ustedes, una cucharada, cucharada y media. El jengibre le va a aportar un sabor, digamos como de cítrico. El jengibre tiene un sabor muy característico. Es uno de los condimentos más utilizados en la cocina asiática. Realmente el jengibre lo utilizan para casi todas sus salsas. Y en este caso como nuestra salsa es, digamos con un toque asiático, no podía faltar este ingrediente. Bueno, ya le agregamos el jengibre. Lo que procede ahora es sobre la estufa a una lumbre media, media alta. Lo vamos a dejar reducir la salsa, que en este caso va a ser el glaseado para nuestro salmón. Revolvemos todo perfectamente. Y lo dejamos ahí solito, que hierva. Que todos los ingredientes que le pusimos se infusionen. Que todo suelten su sabor, sus aromas. Y se concentre. Imagínense cómo va a saber el salmón con esta salsa. Bueno, ahí lo dejamos tranquilito, a que se vaya evaporando. A que se vaya reduciendo. Como verán, ya pasaron 15 minutos de estar hirviendo el glaseado, la salsa. Vean, chequen por favor, la manera y la forma de las burbujas. Es decir, la salsa ya se espesó. Y ya adquirió la consistencia de napa. De napa. Es decir, que ya espesó lo suficiente para que al momento de nosotros utilizarlo y bañar nuestro salmón, esta salsa se va a quedar sobre la superficie del salmón. No se va a desperdiciar. Ya apagamos la lumbre. Y procedemos a hacer los espárragos. ¿Cómo vamos a elaborarlos? Lo primero que les tengo que enseñar es que el espárrago tiene una parte muy dura, que es muy difícil de comer, y una parte que es suave. Entonces, lo más fácil, lo que se acostumbra es que ustedes doblen la pieza hasta que esta solita se rompa. En donde se rompió, quiere decir que es el espárrago más suave y más tierno, y es lo que vamos a cocinar. Entonces, como ya tengo la medida, digamos, y todos los espárragos son del mismo tamaño, entonces con mucha facilidad puedo cortar y quitarles, digamos, toda la parte que no nos interesa cocinar. Entonces, ya tenemos estos espárragos, y lo que yo les aconsejo todavía aún más para que queden más tiernos es pelarlos. Nada más quitarles una parte para que queden, digamos, del mismo grosor toda la pieza. Y ya, como verán, nos quedaron todos uniformes, muy bonitos, muy bien formados. ¿Sí? Y bueno, lo que vamos a hacer a continuación es, en una sartén bien caliente, vamos a agregarle un chorro de aceite de olivo, y también le vamos a agregar mantequilla. Agregamos los espárragos, que esté bien caliente la sartén. Le agregamos un toque de sal. Me interesa que los espárragos queden crujientes, es bien importante. No me gustan los espárragos cuando están totalmente cocidos, porque pierden cuerpo, obviamente pierden todo el sabor. Hay gente que le gusta cocerlos en agua, a mí me gusta hacerlos, como lo están viendo ustedes, en una sartén. Y bueno, esto nos lleva aproximadamente unos tres minutos de estarlos paseando por el sartén, para que todos queden perfectamente bien al dente, ¿no? Y que conserven, por supuesto, el color natural de los espárragos. Le agregamos un toque de pimienta. Y lo que nos va a hacer diferente es que le vamos a agregar cáscara de limón. Acuérdense que limón, lo que nos interesa obtener en la cáscara es solamente la parte verde. La parte blanca nunca se la pongan, porque es amarga y sabe muy feo. Entonces, bueno, con mucho cuidado le vamos dando vueltas al limón, obteniendo toda la parte verde, que es lo que nos interesa. Digamos que es aproximadamente media cucharadita lo que vamos a utilizar. Le damos una movida más. Como verán, ya se empezaron a dorar. Esto fue debido a que le agregamos los espárragos cuando el aceite estaba bien caliente. Y por último le vamos a dar un toque de limón. Una vuelta más. Apagamos y ya están. Nuevamente, en una sartén le ponemos un poco de aceite de oliva. Aquí sí necesito muy poco aceite. Digamos que es una cucharada, una cucharadita, ¿no? Esperemos a que se caliente un segundo. Y vamos a agregar nuestros filetes de salmán. Le ponemos un poquito de sal. Y lo salpimentamos. Bueno, mientras están nuestros salmones, quiero enseñarles cómo quedó el glaseado que hicimos. Es como una miel, como una melaza, ¿no? Vean qué rico está. Y esto es lo que le va a dar un sabor espectacular a nuestro pescado. Bueno, en este punto volteamos el filete. Vemos que ya está dorado perfectamente. Y lo que vamos a hacer es agregarle. Vean nada más qué delicia. Lo distribuimos perfectamente. Para que el salmón comience a tomar todo el sabor de la salsa soya, del jengibre, del ajo. Si ustedes pudieran estar en mi cocina, sin duda harían la receta. Entonces, como verán, ya está en su punto el salmón. No dejen que el salmón se cocine mucho tiempo porque queda muy seco. Entonces, ponemos una pieza del salmón. Le ponemos un poco de ajonjolí. Y lo acompañamos con nuestros deliciosos espárragos. Y con esto terminamos la receta del día de hoy. Y les recuerdo que tenemos ustedes y yo un punto en común. Este se llama menudeando.com Un sitio donde podemos compartir experiencias, recetas, videos, etc. Muy divertido. Hasta entonces, los espero. Gracias. 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 Gracias.